Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente bonita, mi gente hermosa? Muy buenos días. Voy a mostrar cómo muelo también mi nixtamal aquí en el metate de forma tradicional. Como anteriormente lo realizaban mis ancestros aquí en el metate cuando no había luz. Para que vean, yo también lo voy a hacer, lo voy a realizar de esa manera. Voy a empezar a realizar aquí en el Tlecuil, voy a poner mi lumbre. Me dirijo aquí, nosotros le decimos en la huerta, voy a buscar unas barañas para que rápido prenda mi lumbre. Estos nosotros les llamamos cazahuates, son muy bofos y rápido prende la lumbre. Si se dan cuenta, aquí hay mucho arbolito de esto, nosotros le decimos cazahuate. Aquí voy a poner lo que primero junté, el bofo para que prenda más rápido. Ya se dieron cuenta que con esta barraña ya encendió rápido la lumbre. Aquí ya tengo el nixtamal, voy a sacar un poco para empezarlo a lavar. Ustedes ya saben cómo preparamos nosotros aquí el nixtamal, ya tenemos varios videos, búsquenlos. Aquí ya en el lavadero para que se facilite más lavarlo. Unas dos, tres veces para que todo el residuo de cálcer salga. Ha quedado bien limpiecito, ya lo voy a empezar a moler. Bueno, les recuerdo que yo no lo hago todos los días, nada más no quiero que se pierda la tradición que nosotros aquí llevamos. Por eso hoy lo quiero hacer de esta manera. Me voy a ir echando poquita agua. Es cansadito, pero anteriormente no había de otra, teníamos que moler aquí en el metate. Miren cómo va quedando, bien molidita. Para unas memelitas nada más con sal, pero qué deliciosas van a quedar. Recuerden que poquita agua para que se pueda deslizar. Así de esta forma sin miedo. Así de esta forma, aflojando el cuerpo, nada más las manos, las muñecas se tienen que ir moviendo. Me tienen que ir alzando así para que si quieren que baje la masa o suba. Si quieren que baje, nada más le hacen así. Y si quieren que suba, le hacen así. Estoy terminando de moler mi nixtamal. Y creo que voy a aprovechar para realizar unas memelitas con sal. Que está bien buena la masa. La voy a emparejar con esta masa que molí más primerito. Esta no quiere que lo emparejemos con agua. Esta ya está bien porque está bien fresca. Voy a realizar unas tortillas, pero primero voy a hacer mis memelitas. Voy a tomar un poco de masa. Le voy a agregar poquita sal molida. Bien emparejada para que a todos lados se disperse la sal. Calculándole un poquito de masa, van a salir tres memelitas. Empiezo a realizar mi memelita de esta forma. Aquí con las palmas de mi mano, le voy acomodando para que tenga una figura de memelita bien bonita. Con las palmas de la mano, le vamos componiendo aquí en las orillas. Para que tenga la figura de memela. Ya que está la forma de memela, directo al comal. Tortillas, en lo que están mis memelas. Las palmas de mi somentas. Y con las palmas de miata, ¡há! Salgo de miata, ¡há! ¡Há! miren aquí mi memela ya se esponjó ahora entiendo cómo realizaban viendo el nixtamal en el mectate bueno nos vemos cuídense muchas bendiciones adiós yo todavía aquí me voy a quedar voy a realizar el desayuno algo rápido